Hoy desde el laboratorio de ICA vamos a hablar de problemas de la vejiga natatoria en goldfish, que es algo súper frecuente. Aunque este problema puede ser ocasionado por infección bacteriana o por otros parásitos, la verdad es que es muy frecuente que otra de las causas sea por ingesta accidental de aire a la hora de comer. Esto ocurre porque los goldfish son fisóstomos, lo que quiere decir que su vejiga natatoria está unida a su tracto digestivo, lo que les permite a través de la boca soltar el aire dentro de la vejiga o tragar aire para inflarla. Cuando los peces van a alimentarse en la superficie, junto al alimento tragan aire, se les hincha la vejiga. Ese alimento les obstruye las vías digestivas y evita que se pueda echar con normalidad todo ese aire que ha quedado en la vejiga, quedándose los peces hinchados y con problemas de flotabilidad. Para evitar este problema debemos proporcionar una alimentación de calidad, evitar en la medida de lo posible que nuestros peces vayan a superficie a alimentarse, por ejemplo utilizando alimentos como estos específicos para ellos y de rápido hundimiento.